Erasmo Catarino tuvo una conversación con los conductores de Ventaneando, además de interpretar el tema Juliantla de Joan Sebastián y hablar sobre cómo esa canción lo regresa a sus orígenes, hizo una importante invitación a la actriz que se lanzó a la fama por actuar en la película Roma. Catarino resaltó las cosas que tiene en común con Yalitza Aparicio y dijo que estaba buscándola para que fuera protagonista de uno de sus videoclicks musicales. Aprovecho desde aquí para decirle a toda su gente y a su oficina que quiero invitarla para que sea la protagonista de un vídeo. Sería padrísimo que pudiera mostrar los trajes típicos que tiene Oaxaca y su cultura. Ella habla una lengua indígena igual que yo y los dos somos profesores. Le mando un fuerte abrazo y a mí sí me gustaría. Ella sería la protagonista, mencionó para Ventaneando. Catarino estuvo un tiempo sin dedicarse totalmente a la música, por lo que reveló que ahora viene con todo y ya lleva un tiempo trabajando en nuevas canciones del género de corridos, aunque también ha modificado otras, pues al tema de Joan Sebastián le agregó guitarra eléctrica, aunque aclaró que busca que no pierda su esencia. Compuse un tema que se llama Jugué a perder, de una persona que se entrega totalmente, sabe que va a perder, mencionó. Hasta el momento, la actriz Yalitza Aparicio no ha realizado ningún comentario al respecto en sus redes sociales, por lo que Catarino deberá esperar para saber si su petición fue aceptada. El cantante fue ganador de la Academia en su cuarta generación. Su voz, interpretación, carisma y baile dejaron boquiabiertos al juzgado, como al público, posicionándolo como el cuarto ganador de este reality. Originario del municipio de Salpatlahuac en Guerrero, y siendo maestro del segundo grado de primaria con niños náhuatl, arribó a la Ciudad de México y realizó el casting para poder salir seleccionado como un alumno más de la Academia 2005. En la búsqueda de un gran ideal, el cantante logró destacar con su voz y así ayudar a su familia, así como a su entorno, a tener una mejor vida. Tras varios domingos de conciertos, diversas críticas y grandes elogios, llegó el día de la final y Erasmo superó a Yuridia y Cintia Rodríguez en la última prueba, interpretando el tema Déjenme si estoy llorando. Fue así que el artista obtuvo el premio monetario y el trofeo de esa generación en los escenarios de TV Azteca. En conversación con el YouTube Margarito Music, reveló lo siguiente sobre su vida, Mis hijos, mi esposa y su servidor tenemos una vida bien, no puedo decir lujosa, pero gracias a la música estoy económicamente bien y estable. Hemos buscado la manera de administrarnos, de ahorrar, de echar a andar negocios. Durante su entrevista con los conductores de Ventaneando, Erasmo Catarino también dirigió un mensaje para los alumnos de la Academia. La edición de 2022 es conmemorativa por los 20 años del estreno de este programa. A su parecer, los jóvenes no tienen una verdadera intención de lanzarse como cantantes pues les falta hambre. No quiero hacer menos el trabajo de nadie, pero creo que a los chavos les falta hambre y les falta ese deseo. Si llegan a la academia u otro proyecto deberían de aprovecharlo. Lo que yo odiaba lo ocupé para crecer y mejorar. Te metes a jugar, a aprender y a ganar, mencionó.